Música Raúl, ¿tienes un minuto? Ya. Me dicen que le vas a poner material vinil a esto. Sí, ese es el plan. No, o sea, mira, lo vas a chotear, se va a mirar bien feo. Así se mira muy bien. Ya, pero la verdad no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, número dos. Otro modo. Número dos, esto. Esto está tomando todo el espacio. Necesitamos mucho más espacio para terminar todo lo... Ok, yo busco otro lugar. Moverlo, que de este lado. Hacemos esta área de las camisas. Ok. Ok. ¿Qué más? Número tres, porque estás contando una, dos, tres. Me faltó uno. Me faltó número tres. Es que... Porque siempre cuando me dices cosas, siempre una. Oh, mira. Número dos. Número tres. Sí. Ay, así está bien. Ahí viene la familia. Paciencia, por favor. ¿Qué pasó? Mira, estamos hablando sobre esto, que le iba a poner el material vinil a esto. ¿Verdad que no? No. Desde ayer. ¿Y sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Cuando pones el vinil aquí, tendrías que hacerle una costura. No lo puedes pegar. Se va a levantar esto de aquí. Número dos. Toma todo el espacio donde se cuelga todo esto. Moverlo. Tienes razón. Entra toda la familia para darme sus ideas, sus quejas, sus opiniones. Ya lo tenía, ya. El problema es que me estaba absorbando por la ofenda que puse. Bueno, nomás se pone acá atrás. Ok, ¿qué más? Nomás eso. A mí, ¿te molesta que te digan? Me molesta porque todos ustedes tienen opiniones. Yo estoy como tontito aquí solo. No. Como dando todas estas piezas. Ahora yo no voy a decir. Y a toda madre vienen ustedes a salud. No, no, no. Déjame acabar. Pero me fastidia porque yo fui la persona que desde el principio empecé. La tienda. Y ellos nunca estuvieron aquí en el principio. Que tomes sugerencias. Pero ahorita se enojó. Son todos a la otra. No, me enojó porque entran en el grupo de cuatro ustedes. Tratando de atacarme y por eso me enojé. Sí, ahorita te estás defendiendo. Ahora sí, ahora sí. ¿Quieres entrar? No comiences con eso. Si este proyecto fue de él, de Raúl, desde a mero abajo. Cuando estoy mirando ahorita que están acomodando todo. Y todos le estábamos dando contra. Yo quería apoyarlo. Yo quería decirle, bueno, si Raúlín tiene tantas ideas, ¿por qué no lo vamos a dejar que haga esto? Me puse de su lado. Pues para mí, para mí en lo personal, todas sus ideas han quedado muy buenas. Decían que aún se estamos opinando, no te tienes que molestar. Yo sé que la familia tiene sus opiniones y ciertas cosas que quieren que haga. Pero agarrando las opiniones de todos, nunca va a acabar. Gracias. Gracias. Estamos bien ocupados con este camión. Pero hoy las niñas van a tener una presta de atención antes del juego de béisbol. Lo que planeé para el día de hoy es agarrar un cuarto privado para la familia y darle una sorpresa a Lorena. Mami, ¿sabes conmigo? Ok. Ahorita voy para allá. ¿Listos? Ya, mijo. Ok. ¿Qué va a hacer? Ahí dentro de media hora se termina esto. ¿Pastel aquí? ¿Pastel? Sí. Los bolones ahí están a la piel, Laura. Yo te mando un texto ya. Ah, bueno, sí. Venga, mijo, un texto. Lorena no sabe nada, mijo. No, no sabe nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Estamos aquí? Nada. A ver, ¿dónde está Raúl? Please welcome the Southern Cheerboard. ¡Ah, yo caminé! ¿Dónde está papi? Está, está con la... Está bien, babe. Está bien. Pero, ¿viene a la niña? Está, está viendo. Está viendo. ¡Sí! Estoy bien orgullosa de las niñas que su presentación fue espectacular. Lore, yo llevo a tu mamá con tu papá. Vete, mija. Papi te va a llevar. Sí, vete. Sí, con Raúl. ¿La va a llevar a donde está papi? Parece que Lorena se está dando cuenta que algo no está bien. Así que necesito darle la sorpresa ahorita antes que se entere. Una de las sorpresas que te tengo, que vas a tirar la primera pelota. Ay, no es cierto. No es cierto. No, no ha tirado una pelota en la... Oh, my God. Poder tirar la primera pelota en un juego de béisbol profesional siempre ha sido un sueño para mí. Y que Raúl lo pudo hacer posible es increíble. ¡Alá! ¡Bien! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamá! 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 Yo amo a mi familia. ¡Carry me! ¡Mingo! ¡Get over here! ¡Compare! 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 Yeah, 16233 IH 35 South. We got a big fire. We got a truck burning in the back. It's in here's the place. I mean, that's his brand new building, man. We needed a harder truck. Watch out, Jay. Watch out, watch out. This time, my papa. No, no le digas. No, no le digas. Toda la área esa es de mi papa. A mi papa, lo que le gusta hacer es comprar camiones viejos. Y ese camión era un camión que iba a vender a un cliente. Y la verdad, no sé cómo va a reaccionar. Aguas, aguas. Ya llegó mi papá. ¿Qué pasó, mijo? Estaba Mingo y su hijo en la comida. Estaba Abel trabajando solo. Abel trabajando solo. Estaba adentro, detrás de la troca. Yo lo estaba soldando. Agarró un poquito chispa. Onde caminó para agarrar la manguera, o yo estaba buscando un estrellador. La abuela con el aire, la abuela lo agarró. Híjole. Pero chica, pobrecito papi, la troca que iba a pintar. La pena la iba a pintar. La iba a vender. La iba a pintar y luego vendérsela a un cliente, pero... Ya se la había vendido, Bernardo. Ya lo tenías vendida, ¿verdad? Sí. Para él perder un camión, un camión en 2007, que ya tenía vendido con un cliente. Lo veo y lo veo triste. Hijo de... Y un tabel. Todo chiviado. Desafortunadamente, con el camión y con la área que perdimos, estamos hablando de 40, 50 mil dólares. Nadie se lastimó, gracias a Dios. Esto de trocas es algo muy peligroso. Siempre lo he dicho, son trocas que estiran 80 mil libras de acarreo. Y siendo que es un taller grande, aquí siempre hay peligro que alguien se pueda lastimar. Vámonos para atrás. Ojalá ya se acabó el show. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Nomás dime cuánto gastaste en esto. Después te digo, ¿no? No, no, no. Es que le quiero meter luces también adentro. ¿Cuánto vas a pagar por esto? Déjame cavar con el slime primero y luego te llevo el ticket. En serio, ¿cuánto pagaste? Dos mil doscientos. ¿Dos mil doscientos? Está bonito. Está loco, ¿qué tienes? Dos mil doscientos en eso, Raúl. Bueno, esto es para el negocio. Y yo sé que esto es importante, la promoción. Estar seguros de que nuestro nombre salga. Pero la verdad, pienso que nomás estás ideando a ver qué otra cosa puedo hacer, a ver qué otra cosa puedo gastar, a ver en qué puedo invertir. Pero los gastos son buenos, los gastos son para el negocio, para el futuro. De modo que me vaya para Las Vegas y me lo gasto allá. No, ni te lo cruces por la mente porque eso no va a pasar. Pero por favor, de veras, otro siguiente proyecto así, déjame saber, ¿ok? Ok. Que sea la última vez, por favor, Raúl. No. ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Cómo se mira! Ahora que estoy viendo el nuevo Chrome Shop, me doy cuenta de que ni me había fijado bien. Raúl es muy detallista, uso muchos accesorios, le puso luces, el piso, todo como está terminado. Al principio no estaba de acuerdo, pero ya ahorita viéndola, ya me da mucho gusto que la hayan hecho. ¿Ha venido un cliente para la troca, la Cabo? Viene el de Las Vegas a Paciente. ¿Cuál es lo que te dije? ¿Va llegando o qué? Ya está aquí. Vamos a recibirlo. Vamos para que lo saludes. Vamos a recibirlo. Ahí me voy adelante yo. Yo me voy adelante. ¿Te fijaste? Híjole, qué bonitos colores. Híjole. Bien bonito. Oye, sopa, pero te quería decir que el cliente, ¿te acuerdas de dónde te dije que era el cliente, verdad? ¿Te acuerdas de la ciudad? De Las Vegas, me dijiste. De Las Vegas. Bueno, el cliente no existe. ¿Qué? Que el cliente no hay, no hay cliente. Que el cliente no existe, dice. ¿Cómo que el cliente no existe? ¿Entonces a quién se le hicieron? Por Rolando te va a enseñar el logo. ¿Qué, Rolando? ¿Para acá? ¿Secreto o qué? Agradeceme. Quisimos hacerte algo a ti para brindarte un homenaje. ¿Qué hice, pa? Lo higo. Gracias, señor. ¿Esta troca es para ti? Sí, señor. Aparte de nosotros, aparte de mí y Rolando. Es un homenaje poner fotos de ti, los 35 años de manejar, 40 años en la industria, el equipo, con la gente que te quieren. Híjese, pues, ahorita, ahorita me están enterando que el camión, mis hijos lo hicieron, pensando en mí. Ahorita veo que mis hijos me dan ese regalo y me da mucho gusto que hayan pensado en mí. Estoy, le doy muchas gracias a mis nueras, a mis hijos, que hayan pensado en mí, que hayan hecho, me hayan engañado de esa manera. A Anthony y todos los muchachos de Texas Chrome Shop, pero les agradezco muchísimo. Gracias a Dios que tener esos hijos me llegue el sentimiento. Gracias. 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 Gracias.